Conservas Don Félix, emprendimiento lojano, hizo el lanzamiento de su nuevo producto Manjar de Café, el cual contiene una base de leche saborizada con café natural. El evento se cumplió en la Universidad Técnica Particular de Loja, con la asistencia y participación de las principales autoridades de la ciudad. José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, dijo que siempre será importante unir la academia con el sector público y la empresa privada para constituir pilares fundamentales que permitan generar el progreso y desarrollo. Ustedes han sido capaces de crear algo que no lo conocíamos, que era un dulce, una mermelada en base al café, nadie creería eso. Y claro, el emprendimiento consiste en eso, sacar algo nuevo que no había o mejorar la calidad y bajar el precio de lo que ya se conoce. Esa es la competencia. Lo que ya sabemos, lo que lo conocemos, ver cómo lo producimos, de mejor calidad y a menor precio. Y luego ir encontrando nuevas formas, nuevos productos que respondan a los afanes de la sociedad que consume. Santiago Loaiza, joven emprendedor, acotó en la presentación del producto que un emprendimiento puede generar más emprendimientos. Esto implica dar la oportunidad de nuevas fuentes de trabajo a productores lojanos que buscan ingresar sus productos al mercado nacional. Necesitamos buscar una alternativa, como decía el señor alcalde, para desarrollar económicamente nuestro territorio. Loja sí es una ciudad de empresa, Loja sí es una ciudad de industria, Loja es una ciudad de talento humano, un talento humano que es capaz de desarrollar productos. Al finalizar el evento, los invitados degustaron del nuevo producto. No sabía que se podía hacer, por ejemplo, helados con café. De hecho, está excelente y es un emprendimiento de verdad que vale probarlo, vale degustarlo y vale promocionarlo también. Súper bueno, súper bueno, muy bueno, apoyando Emprendimiento Lojano. Lo mejor. Súper recomendable, está riquísimo. Es importante señalar que la primera presentación del producto que realizó este emprendedor fue en la Feria del Dulce organizada por el Patronato Municipal y la Alcaldía de Loja en el mes de febrero, en donde recibió el reconocimiento como Mejor Dulce Tradicional Chavaquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!